de raso así de vaso estoy leyendo mal como le va chicos bienvenidos muchas gracias gracias por acercarse recién hablábamos que están ahí en san termo los domingos a la tardecita sí o sea claro porque en realidad el grupo nace bueno ya también de amistades de hace tiempo que que venimos teniendo y eso y compartiendo también músicas en otros grupos y fue como más que nada de juntarnos y decir che bueno empezamos con esta formación y hacemos un viaje en el verano nos vamos dale y entonces nació de hecho se graba el disco para poder irnos de viaje y poder sustentar ese viaje así que así digamos nace nace cien pájaros y nos fuimos a chile nació de desde el estudio del estado él estudiando acordeón empezó a estudiar este tipo de canciones se juntó camarilina con el violín que le interesaba el estilo empezaron a trabajar sobre sobre ese estilo y bueno yo que tocó la guitarra me empecé como a sumar haciendo algunas bases luchy desde bajo y nos dimos cuenta que funcionaba y nos empezamos a interiorizar en el estilo cada uno de su instrumento y funcionó y funcionó nos dimos cuenta que de lo que ocurre el uno de ellos lo que nos va a contar con él y nos va a contar con el poble de la guitarra y nos va a contar la primera vez que le ejercitaba el disco y nos va a contar con él y escuocando en relación con el aceite de pobo y va a contar con él ni ¡Gracias! 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 ¡Gracias!